El ahora ex futbolista Dwight El Tanque Pesarosi se despidió de la afición blanca el domingo 28 de julio en el Estadio Nacional Mateo Flores, donde jugó por última vez con el número 27 del Club Comunicaciones ante el Zapriza de Costa Rica. El Tanque se retiró del Club Albo con un récord de 48 goles, 5 veces campeón de liga, 1 de copa y campeón con la selección nacional. Pesarosi aseguró estar triste por concluir su carrera como futbolista, pero a su vez muy contento de iniciar una nueva etapa en su vida. Y por sobre todas las cosas, vamos por la 27.